¿Acaso ignoran que este pasatiempo de verano es también una tradición con un pasado rico en obras de arte decorativo? No persiguen, como queda entredicho, una finalidad comercial, sino que han venido al taller de cada miércoles por el simple y apasionante placer de crear. Un perrito, un pavo, palma, mariposa, un dinosaurio, una jicotea. Todos los miércoles del mes de agosto le hicimos el taller a los niños, entonces muchos niños han venido, tienen interés. ¿Y qué vas a hacer con esas figuritas cuando se acabe el curso? Cuando se acabe el curso las puedes poner en el museo. Amén de estimular la observación, habilidades y creatividad de los pequeños, indirectamente se promueve el amor a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. A través de eso también ellos se entrevienen y aprenden. Sinceramente una experiencia con niños siempre es bonita, más que con mayores. Porque tienen más habilidad, más mente abierta, tienen más imaginación, más ideas. De tal suerte, conchas, caracoles, piedrecillas y fragmentos de coral, sensiblemente combinados, devienen artesanías minimalistas. Una variada y simpática fauna traída a la vida por pequeños y enormes artífices. Jan Zulier García, Notisur.